Hoy, es un día en el que quiero recordar Hoy, y una etapa de la vida se nos da La sonrisa, las peleas, las guerras en la arenera Buenos tiempos que nunca se borrarán Hoy, es día de despedida, pero yo quiero cantar Que hoy, vuelven a mí esos momentos y recuerdos de una amistad Jugando jugo los martes, a la dieta en el parque Son cosas que nunca me harán olvidar Que a un amigo no se puede olvidar Y que a los amigos nada los separará Porque a un amigo se promete una etapa amistad Seguire que siempre podrás comer I don't think so Welcome to the Hotel California Yo no quiero agua Yo quiero bebida 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 Ahora dame un trago Un trago a la roca Ahora dame un trago Un trago a la roca Ahora dame un trago Un trago a la roca Ahora dame un trago a la roca Ahora dame un trago a la roca Yo no quiero No. ¡Gracias! 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 ¡Para eso! ¡Para eso, porra!